Arranco pa' la cande con un par de sicarias Hoy viene el colorcito y el barrio pide agua Estamos a todos ritos encoronando en el área Que nos hagan las ranjeras si ella te muere de ganas Alejo esa excesona y a tu guacha la retumba Somos una rebandeja esperando que se confundan No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, entonces, entonces Se gusta el colorcito encima y ya toda la placa Ella lo vacila con perreo de la mata La novia de un cheto se expresta y él ni se rescata No hay que a Lady Masi y le dicen la turraca Yo soy tu gatorro, si quiere, vos sos mi gata Apenas hacemos presencia y uno parece a plasma Pegado de tu barrio, acá lo tienen en la chapa Cuando suena el menorcito, se pone de muñaca Le gusta el bellaqueo, chaqueo, la perreo Cuando baila despacito, tiene todos los trofeos Te llamó la atención, el conjunto que fronteo Que fronteo, que fronteo, que fronteo Nos respimos pa' una chacota Ando con los pibes, siempre estamos en la nota Esa huella muela en el costa Acá se fuma el humo, se bota Esta noche la joda reclota Oye, estoy puesto pa' la tira Estoy puesto pa' la noche Par de gatas lindas vacilando en el coste Acá todo viste un deportivo, no viste un dolce La banda siempre al mismo pinta para el deck Acá se fuma pleno, compra siempre 4'20 Cruzando la vida a prepararse los 20 De puta la chacota con la banda en tu se vuelen Y ando con elisa puesta para los papeles Y ando con el pinche que da porque todo pago Y ando con los bajos de los tragos Par de culo desfilando Ella fuma porque se está nevando pa' de gatas No estamos llegando Y ando con el boroncita sin malla toda la plata Ella no vacila con perreo de la mata La novia del cheto se preta y ni se rescata Deca a Lady Masi y le dicen la burrata Suéltalo, no le de break, no le de chance Lautaro DJ